¡Para lao! ¡Para lao! ¡Para lao! ¡Para lao! ¡Para lao! Son las mujeres del maridón Las más agentes de la ombre tienen el alma santa y paja son por su fuego de la vida y de la vida Cuando suspiran voluptuos el maridón muere de amor y cuando cantan con sus besos vengana a ella os incluso de la ombre arripa 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 pinotos bar nie narreja arripa arripa ¡Ay! ¡Va! ¡Va! Como las hembras de papilón ya, no hay otras hembras que le dedican de su arden sus ojos de amor y la llaman, luzcan sus labios y sus amantes. Como palmeras que el viento agita, doblan cidad a sus cuerpos bellos, dando sus cubas al aire ardiente, la negra ciudad de sus pavelas. ¡Ay! 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 ¡Bravo!